pero aquí lo que vimos fue un 8.92% en tan solo 8 horas cuentas de fondeo cripto existen bueno les cuento que existen las cuentas de fondeo en forex pero nos hemos dado cuenta que no son el negocio tan transparente como esperaríamos todos quisiéramos que estas cuentas de fondeo fueran reales para que los rendimientos o las pérdidas realmente fueran descontadas del mercado así que veamos en este vídeo cómo conseguir cuentas fondeadas pero cripto que definitivamente si son reales vamos con el vídeo bien muchas gracias por estar aquí por continuar en el vídeo quédate hasta el final porque te daré la información de cómo obtenerlo y a pesar de que estamos un poquito en época de gripes por ahí vamos a seguir trabajando con este tema que afortunadamente es desde casi desde cualquier lugar donde te encuentres incluso desde la comodidad de tu smartphone vale recuerda que esto es una información netamente educativa este esta exclusión de responsabilidad siempre la estamos reiterando en nuestros vídeos y también nuestras redes sociales para que seas al tanto de todo lo que estamos haciendo vale entonces les quiero enseñar el grupo de telegram donde hemos estado publicando todo el tiempo los resultados como vieron el día de hoy el bitcoin se movió a la baja bastante estuvimos viendo monedas que han perdido un 10 un 15 hasta un 30 por ciento de su valor también otras como ankr que ha subido más de un 50 por ciento y ha regresado un 15 por ciento desde su máximo histórico o actual que es por la noticia de una asociación con microsoft que también la estuvimos publicando aquí en nuestro canal de noticias donde puedes unirte gratuitamente ya que estamos todo el tiempo generando información acerca de criptomonedas pero quiero que veas estos porcentajes aquí estamos hablando de 21 horas un 7 por ciento y aquí estamos hablando de dos días y algo de como 10 horas más o menos esta estrategia 32 dólares que es un que equivalen a un 6.53 por ciento que es lo interesante de esta estrategia que esa estrategia es conservadora y aún en mercado bajista nos va a producir beneficios y en qué consisten los beneficios y por qué lo logramos es porque estamos con el activo correcto tenemos el rango correcto y la utilización correcta de la herramienta estas herramientas hay que tener unos parámetros y una guía que nos permita generar estos beneficios vale ya habíamos hablado de esto antes aquí les enseñé también como cada operación de las 153 que hizo este bot por ejemplo esta estrategia miren como cada una más 18 más 11 más 12 más 13 más 9 centavos multipliquemos un promedio de 16 o 15 centavos por 153 sorprendente verdad eso es el poder de esta herramienta automatizada vale por aquí hablamos un poquito de nuestro amigo que no hemos visto la operación de trading nunca de él y me gustaría verla porque de verdad que para un trader que llevamos en este negocio más de 10 años ver como alguien dice que es trader o vende un curso de trading super costoso no nos muestra operaciones de trading eso es lo que se me hace a mí bastante complejo pero un trader nosotros nos lo pasamos toda la vida todo el tiempo todo nuestro trabajo como trader profesional es precisamente sacarle partida a los mercados tanto en forex como en cripto como en acciones y en todo lo que tengamos la posibilidad de diversificar lo que es un pilar fundamental del trading vale bien aquí tenemos entonces 4.71 por ciento también miren como aquí estamos hablando de un día si son estrategias que están dando unos muy buenos resultados bueno esto si es algo pasado no les voy a prometer ni les voy a decir que esto pero la verdad aquí si se pasó el bot no sé si fue el momento no sé si fue una muy buena gestión o toma de ganancias del bot pero aquí lo que vimos fue un 8.92 por ciento en tan solo 8 horas entonces en qué consisten las cuentas las cuentas fondeadas aquí también les estaba enseñando miren lo normal en una hora 1.22 no no es lo normal lo normal es que rondamos el 1 al 3 por ciento durante un día vale eso es lo normal bien entonces las cuentas fondeadas las van a obtener son cuentas cripto son cuentas para utilizar esta herramienta que debemos hacer número 1 estar en todos nuestros canales o redes sociales que se los dejo aquí en esta imagen cita número 2 vamos a estar solicitando postular nos en el grupo general de discusión y número 3 les va a llegar a los elegidos para este trabajo de cuentas fondeadas de 300 y 600 dólares por el momento para iniciar estamos enviándoles un formulario que deben responder ese formulario va a tener preguntas de nuestros últimos 5 vídeos además de las preguntas naturales que contiene nuestra estrategia es decir deben primero conocer nuestra estrategia vale entonces requisitos estar en nuestras redes postularse en el grupo general de telegram luego vamos a estar respondiendo el formulario que nos indiquen para ver que estamos viendo los últimos 5 vídeos del canal y que estamos enterados de que se trata la estrategia que usamos listo gracias por estar aquí es muy sencillo los espero allá nos vemos en el grupo de telegram recuerden recuerden que estas cuentas si son cuentas reales con fondos reales y esperamos que ustedes puedan tener un beneficio sin necesidad de aportar estos capitales esto lo hacemos con el fin de incentivar a la comunidad y que tengan herramientas y entiendan que esta estrategia que estamos utilizando la consideramos tan conservadora y estamos en un muy buen momento para entrar que podemos hacer este tipo de actividades así que apúrate comenta este vídeo super importante también gracias por estar hasta el final también y nos vemos en un próximo vídeo y